Atravesando Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es que Él Pero Dios es que Él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un aprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está Está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es que Él Pero Dios es que Él Nunca te abandonará Pero Dios es que Él Pero Dios es que Él Nunca te abandonará No hay tr Viveira No hay trемными Así es que Él No hay Las Esas